Por cierto que ya os lo he comentado un poco por encima, mañana el jugador Kylian Mbappé se convertirá ya de todas todas y de pleno derecho jugador del Real Madrid porque hoy finaliza de manera oficial el contrato del jugador con el PSG, lo cual obviamente son muy buenas noticias. Lo siento mucho por Alcalá Efi, que seguramente rabiará bastante, pero en cualquier caso es una realidad de la que ya no se puede abstraer. Hoy día 30 de junio Kylian Mbappé dejará de ser jugador del PSG oficialmente y mañana obviamente será ya por el acuerdo que él mismo anunció junto por supuesto con el Real Madrid, jugador del equipo blanco. Así que no lo sé seguro, pero ojalá que efectivamente el jugador tenga pensado hacer algún tipo de gesto, algún tipo de guiño que lógicamente la afición del Real Madrid podría llegar a agradecer teniendo en cuenta todo lo que hemos sufrido y sobre todo porque además el comunicado, la noticia de alguna manera llegó casi prácticamente diría yo por la puerta de atrás. Entonces sería una buena idea que tanto por parte del Real Madrid como por parte del jugador pudieran anunciar ya así abiertamente y a los cuatro vientos que el jugador ya es jugador del Real Madrid a partir de mañana. Pero bueno, esto ya lo desvelaremos precisamente mañana lunes 1 de julio cuando veamos si efectivamente ha habido algún tipo de guiño, gesto o lo que sea. Lo que sí que es cierto es que dicen por ahí mi amiguete Andrés Martínez, que sabéis que lo habéis visto en algún directo en el Real Madrid pues que la camiseta del jugador podría empezar a estar a la venta el 9 de julio y que precisamente a partir de ese día podríais empezar a ver a Kylian Mbappé o la camiseta de Kylian Mbappé con el 9 a la espalda, ¿vale? Decía, no me preguntéis más que tampoco sé más pero el 9 a la espalda podría ser ni más ni menos que ese número que pudiera llegar a convertirse en el dorsal que Kylian Mbappé luciera en el Real Madrid y que podría estar a la venta a partir del 9 de julio. Bueno, pues ya son apenas nueve días lo que restan para que podamos hacernos con la camiseta de Kylian Mbappé. Yo personalmente estoy encantadísimo de todo esto porque lógicamente Madrid lo tiene ya todo listo y preparado. Me da absolutamente igual el dorsal que lleve Kylian Mbappé como se le pone en el 99. A mí eso básicamente me la trae el pairo. Lo cierto es que al final todo esto tiene también un componente de marketing fuerte pero lo importante es que el 9 de julio quedarán ya apenas cinco días para que el jugador sea presentado como jugador del Real Madrid. Cinco días y ya solamente son 15 aproximadamente, 14 los que quedan para que finalice esta tortura de Eurocopa porque el hecho de que Madrid no esté ahora mismo jugando para mí es desde luego una larga travesía en el desierto. Pero bueno, en cualquier caso al final tenéis que entender que estos días son muy lentos para los que no nos dedicamos a las elecciones nacionales. Obviamente, a ver, hay partidos que lógicamente molan, que están bien. Obviamente España, pues yo, mira, me alegro lógicamente de que a España le esté yendo bien en la Eurocopa, de que estén haciendo un grupo bastante majete, consolidado, un fútbol más vertical. O sea, que tampoco mi inquina hacia la selección española era eterna. Es decir, a mí no me gustaba la selección en tanto en cuanto estaba desplegando un juego pues que a mí personalmente no me gustaba. Que haya más o menos jugadores del Real Madrid a mí personalmente tampoco me supone un grandísimo problema. O sea, yo casi prefiero que no haya jugadores del Real Madrid porque, oye, más minutos para el equipo, evidentemente. Pero en cualquier caso no me hace pensar ni me empuja a odiar a la selección española y que le vaya mal. Chicos, si les va bien, pues yo me alegro mucho por ellos. Espero que hagan una buena Eurocopa, que creo que de verdad están dejando sensaciones muy buenas a nivel de juego vertical, a nivel de peligrosidad. Ha sido la única selección que ha ganado todos los partidos. Vamos a ver hoy qué tal con Georgia. Obviamente me alegraré mucho si al final ganan. Lógicamente creo que es un rival en un principio asequible, sin irles sobrados. Por supuesto, como digo, me alegraría mucho que efectivamente la selección ganara. O sea, no os lo voy a negar, en el sentido de que creo que están haciendo un muy buen juego y se lo merecen. Y hay que decirlo las cosas como son. Lo único que, si os digo, la selección que más me gusta por el diseño de la camiseta es la alemana. Siempre me habéis oído criticar a Adidas porque creo que tiene, en todos estos años con el Real Madrid, ha hecho los peores diseños posibles de la camiseta del equipo blanco. Excepto este que yo, por ejemplo, he puesto que esta versión de 2015, quiero recordar que es, sí que me gusta, y la de 2009 también, pero en general no me gustan nada los diseños de Adidas. Sin embargo, lo han dado todo con la selección alemana este año. No sé si os pasa lo mismo, pero creo que tanto la de calentamiento como la primera, incluso el Chanda, o sea, lo he visto y me gustan todos. O sea, es una cosa bárbara y espectacular lo que ha hecho Adidas con la selección alemana este año, por lo menos a nivel de vestir. Luego ya otra cosa diferente es lo que hagan en el terreno de juego, ¿vale? Pero en este sentido, como digo, la selección española creo que tiene una buena oportunidad de dar un puñetazo en la mesa, de volver a tiempos pretéritos, que fueron bastante más gloriosos que los actuales, y dejar ya la mierda el tiki-taka, que en su momento estuvo bien por los jugadores que lo desplegaban, pero creo que eso ya hay que pasar página. Así que, bueno, pues que le vaya muy bien a la selección, que ojalá ganen y que les vaya muy bien y todo este tipo de cosas. Y como digo, así que la camiseta de Mbappé seguramente para a partir del 9 de julio. Luego, la siguiente fue, por supuesto, otra que me sorprendió mucho ayer fue la de Maldini, puesto que el periodista, ni más ni menos que Maldini, ¿vale? Os estoy hablando de Maldini, no cualquier otro, sino Maldini, ahora vais a entender por qué, fue de los primeros precisamente en sacar la cara por Vinicius Junior. Un poco lo que os he comentado, bueno, pues eso mismo lo hizo Maldini, precisamente diciendo que cuando más necesitaba Brasil al jugador fue cuando más apareció. Y lógicamente esto ha reventado el discurso y el relato a mucha gente que odia otra cosa igual. Odia a Maldini por el hecho de ser Maldini, pero bueno, Maldini hay veces que tiene opiniones que son controvertidas o que pueden no gustarnos, pero hay otras veces que cuando dice una realidad como un templo como esta, pues obviamente hay que recogerlo aquí, ¿vale? Como digo, el veterano periodista comentaba precisamente anoche Vinicius hizo un partido descomunal, ¿vale? Tiró del equipo, hundió al rival y marcó dos goles cuando Brasil lo necesitaba. Fue un partido del nivel del que hizo ante el Bayern en el Bernabéu en semis de Champions. No había forma de pararle. El problema es que cabrearon a Vinicius Junior y cuando Vinicius se cabrea es un auténtico peligro, pero el problema es que la gente piensa que no, no, no es que Ronaldinho era mejor, no es que Neymar era mejor. Mira, cada uno tiene su punto fuerte, su punto débil. Vinicius juega por una parte del campo en la que no se empleaban tanto Ronaldinho como Neymar. Es verdad que también podían caer lógicamente a banda, que eran auténticos cracks, o sea, tan Neymar como Ronaldinho, una auténtica maravilla verlos, una auténtica gozada, pero Vinicius tiene sus propias características, ¿vale? Sus propios puntos fuertes y creo que cuando sabe explotarlos es imparable. Entonces, sinceramente, en este sentido, este debate creo que es absurdo y que me vais a comparar también a Ronaldinho con Pelé o con Ronaldo Nazario. No eran el mismo tipo de jugador Ronaldo que Ronaldinho, no eran el mismo tipo de jugador Neymar que Ronaldo, ¿vale? Pero, ¿quién va a dudar de la inexcusable e innegable calidad de Ronaldo Nazario cuando era, como decía Valdón, una estampida de búfalos o un pedazo de jugador? Prácticamente nadie. Entonces, claro, Maldini lo ve y dice, pero es que este Vinicius también es imparable y encima ejerce de auténtico líder cuando el equipo más lo necesita porque efectivamente parece que se estaba atascando el partido con una Paraguay que en un principio no es una selección que debiera generar problemas y sin embargo se los generó y llegó Vinicius, lógicamente, para desatascar. Y yo, lógicamente, me alegro mucho de que fuera así porque se lo merece, ¿vale? Así que menos odio, ya os lo he comentado antes. Los antimadridistas están rabiando porque, lógicamente, les encantaría que Vinicius Jr. estuviera completamente hecho polvo, destrozado, hundido y, bueno, pues envuelto en todo tipo de polémicas y basuras que no va a ser porque, al final, Vinicius destaca por su calidad como jugador. Así que seguid rabiando, seguid llorando y nosotros os seguiremos retratando y Vinicius, de hecho, os seguirá retratando. Como retratado también, y ya saltó la tercera noticia, ha quedado Klos Gómez y, por supuesto, como retratado también ha quedado que probablemente nos limpiaron, nos levantaron la Copa del Rey que podíamos haber ganado seguramente frente al Atlético de Madrid y que, sin embargo, no hicimos precisamente por lo que es, en mi opinión, uno de los escándalos más descarados de todos los que tenemos en el fútbol español, uno de los más descarados que nos faltaba ya por ver porque, efectivamente, Klos Gómez se autonombró para la Sala Oscura, como yo le llamo, precisamente en la final de la Copa del Rey. Como veis aquí, información de relevo, el jefe del bar, Klos Gómez, se autonombró como árbitro de la sala reserva en el derbi que el Atlético ganó al Real Madrid. La sala tiene comunicación directa con el cologiador responsable del bar, pero no queda registro. Es decir, todo un teje-maneje, todo un biscoto del que tenemos, sinceramente, pocas garantías de absolutamente nada, mucho menos de garantías de limpieza ni nada parecido, y que, sin embargo, deja muy a las claras que el fútbol español tiene un gravísimo problema de todo. Lo digo para todos aquellos que ahora están diciendo que, claro, han quitado el programa de Manolo Lama porque era el más crítico con Florentino y todo este tipo de basuras, pero lo siento mucho. Al final, el problema es que Florentino tiene que manejar también o mover todos sus hilos porque, al final, si no hace nada, al Madrid se la pegan. Ese es el gran problema. No es que Florentino quiera controlarlo todo, es simplemente que no controlen al Real Madrid. No quiere, evidentemente, que perjudiquen al Real Madrid desde el arbitraje, desde la federación, desde la prensa, desde absolutamente todo el mundo, desde absolutamente todos los ángulos. El famoso audio que sale precisamente de Florentino Pérez para dejarle mal con el tema del rondo, que parece que Florentino Pérez se ha llevado por delante a ese programa, si os fijáis bien y si escucháis bien, lo que hace Florentino es decir no, ahora va a ser un programa serio. ¿Por qué? Porque el rondo era un cachondeo, porque, en definitiva, era esa parte de la prensa que, obviamente, intenta siempre malmeter contra el Real Madrid. Y, lógicamente, Florentino estaba al tanto de ello. Y cuando se entera de que cambian al Real Madrid, me parece que era el director de RTVE, Luis Suárez, no sé qué, para poner al frente a esa persona que era bastante más seria, no un programa madridista como tal, como están diciendo, ¿vale? Sino algo un poquito más serio, pues, obviamente, se dan cuenta de lo que hay. Porque, en definitiva, la gente lo que dice no, no, es que, claro, Florentino quitó a uno para poner uno de los suyos. Cuidado, cuidado. El problema es que lo que había era abiertamente antimadridista. Y la prensa, en general, ha sido abiertamente antimadridista porque no les ha dado ni esto, ¿vale? Desde que llegó Florentino a la presidencia porque se conocía el juego. Por ejemplo, hubo otros presidentes, sin ganas de menospreciar a ninguno de ellos, del Real Madrid, que eran mucho más amigos de los medios de comunicación. ¿Cuándo empieza la mala relación de los medios con el Real Madrid? Cuando llega Florentino a la presidencia porque Florentino no tiene... Es una persona, es un empresario con una empresa que no tiene nada que ver con el Real Madrid. Es decir, algo completamente aparte, que es lo más limpio que te puedes llevar a la cara. ACS, obviamente, cotiza en bolsa y tiene que pasar muchísimas regulaciones y estrictos controles y todo este tipo de cosas. Y no era ese tipo de empresario un poco medio oscuro, del que no se sabe bien la actividad, como podían ser anteriores presidentes del Real Madrid, que no digo... Ojo, no digo que hicieran negocios ilegales, pero no era una actividad reconocida y destacado, por lo menos sus empresas no cotizaban en bolsa y no eran tan transparentes, ¿vale? Entonces, en una época, en los 80 y los 90, en la que el Real Madrid también tenía que entrar un poco en el juego de los medios de comunicación, pues no había otras. Realmente no estoy haciendo una crítica ni a Lorenzo Sadat, ni a Ramón Mendoza, ni a los anteriores presidentes del Real Madrid. Es simplemente que eran producto de su época, ¿vale? En los 80 y los 90, el Real Madrid, obviamente, es un equipo que, al igual que el resto, tiene que entrar un poco en el juego de los medios. Los medios están contentos porque obtienen información del Real Madrid, pero cuando Florentino les cierra el grifo es cuando empiezan los problemas y empieza el antimadridismo y empiezan a gestionar, cuando Florentino empieza a gestionar el club como realmente lo que tiene que ser como un club serio, ¿vale? Como un club autónomo independiente de los medios de comunicación es cuando a los medios de comunicación les revienta y les explota en las manos porque se dan cuenta de que ya no tienen el acceso que tenían al Real Madrid. Y eso es lo que les ha reventado toda la vida y eso es con lo que no pueden ni podrán jamás. Así que, bueno, pues yo lo siento mucho, pero esto es lo que hay. ¿Qué ocurre? Que al final eso ha derivado en que al final la federación y muchos otros estamentos y organismos, la Liga, no sé qué, han estado siempre en contra del Real Madrid porque en definitiva es un verso suelto y les molesta. Y obviamente esto ya de Klaus Gómez me parece increíble. Entonces el Real Madrid se tendrá que personar y tendrá que hacer la causa suya porque en definitiva es un tipo que se mete en una sala oscura a tratar con el árbitro aparte de la sala varos. Es una cosa tremenda porque en definitiva tú no sabes qué están haciendo. A lo mejor no están haciendo nada ilegal, pero claro, te da avisos de opacidad, de poca transparencia, de arreglo, de cosas raras, no sé si el Real Madrid tendrá pensado tomar medidas o lo que sea pero desde luego yo creo que esto es para que tomara medidas y serias.